Datos así, dice el Gobierno regional, no se registran desde 2002. Entonces, la generación de empleo en la comunidad alcanzaba los 30.000 puestos de trabajo. Este año 2016 se han creado 35.000, es decir, un 20% más. Estamos, sin duda, ante un ejercicio sobresaliente desde el punto de vista del comportamiento, tanto en la generación de empleo como en la reducción de desempleo. Valoración muy positiva también desde Groen, aunque dan sectores por estabilizarse, como la construcción, pero el dato de 2016 es esperanzador y, dicen los empresarios, va en sintonía con la recuperación económica. Que haya en la región de Murcia en los 12 últimos meses 30.000 empleados más y la misma cifra aproximadamente, de parados menos, debe de alegrarnos y hacernos pensar que vamos por la buena senda, que la recuperación económica es una realidad y que los empresarios de la región apuestan no solamente por la región como tal, sino también por generar riqueza y generar empleo. Para los sindicatos es una buena noticia, aunque matizan, debe ponerse atención a la temporalidad de los contratos, principalmente en el sector servicios, a la precariedad salarial y a que las mujeres sigan teniendo menos oportunidades. Los trabajadores lo que hace falta es intentar trabajar no solo por una recuperación a corto plazo, sino hacer políticas a largo plazo donde la estabilidad de los trabajadores, del empleo, que sea un empleo estable y de caridad, pues que se mantenga en el tiempo y que no sea solo estacionar como está ocurriendo en el último tiempo. Servicios, agricultura e industria lideraron en 2016 la creación de puestos de trabajo. Gracias por ver el video.